Shope, la nueva página china, la nueva tienda china que llegó a México en este mes Si, 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 haciendo la competencia a Wish o a AliExpress Esta nueva tienda china, el cual promete demasiadas cosas a un precio muy bajo y muy económico Obviamente, muy rápidos y con cosas que muchas plataformas no lo tienen Que es el envío gratis a partir de cero pesos Si, si, si Pero la pregunta aquí es, ¿realmente funciona esta tienda china? ¿Qué hay en esta tienda china? ¿Nos van a sopar o van a cumplir? ¿Son buenas cosas? Es por ello que el día de hoy me decida hacer este video en el cual te explicaré, te mostraré Y haremos este experimento en el cual veremos o comparemos por primera vez en esta tienda Que bueno, a pesar de ser una tienda china, pues ya esperamos demasiadas cosas malas Pero vamos a ver que tal nos va Ustedes lo verán aquí, si realmente funciona, lo pondré Y si realmente no funciona, pues, nos harán estafado y también lo pondré Pero bueno, antes de comenzar con este video, me gustaría que me ibas dejando Tuve que hacer la descripción, te activo la campanita como aquí, por si no lo estás Para que siga trayendo este tipo de contenido, espero que te funcione Y te gusta que lo principal, por lo cual hago este nuevo Este nuevo Instagram, ya sabes tú como De igual forma, en nuestra página de Facebook y también en nuestro canal secundario Bueno, sin más para ambos, sin más que decir, vamos con este experimento Que espero que les funcione y les guste Bueno, bueno, estamos hablando obviamente de esta tienda china El cual, pues, principalmente, llegó el primero de marzo a México Está llegando de competencia a grandes tiendas chinas También que hay actualmente, como les dije, que es Switch o AliExpress Vamos a ver qué tal funciona y qué tal va Para ello, tienes que descargar la aplicación, obviamente, en tu dispositivo Aquí estarán viéndolo, obviamente, yo aquí lo estoy haciendo al mismo tiempo Vamos a abrir la aplicación por primera vez Y aquí estamos viendo una pantalla de carga que nos dice Bienvenido a Shope Shope es la página que les dije o la tienda que vamos a experimentar Es la primera vez y no mal recuerdo Bueno, es el segundo país que está esta tienda En Brasil, que ha sido un gran éxito Y se expandieron a más países de Latinoamérica Aquí se compra y ahorro con nuestros promociones y envíos free Y nos estamos viendo que, obviamente, lo que tiene esta página o esta tienda china Que es que según te dan los envíos gratis a partir de cero pesos Le vamos a dar comenzar Automáticamente aquí le vamos a dar, pues bueno Si ustedes permiten o no permiten que el uso, la aplicación Yo le voy a dar que sí solamente en uso Y automáticamente en esa parte aquí tenemos una tienda como cualquier otra Nada en específico, nada importante Pero pues aquí estamos viendo lo más raros que son los precios Que son un poquito más bajo que otras O bueno, son casi parecidos a los de AliExpress o Wish Pero un poquito más económicos O sea, inclusive aquí nos dan un código de descuento El cual por primera vez por usuario, pues, primerizo se puede decir Vamos a tacharlo porque pues primero les voy a enseñar Y luego vamos al proceso de compra de esta página Bueno, bueno, estamos viendo aquí, obviamente Aquí, aquí, aquí Antes estaba aquí, pero luego está aquí Ya saben como siempre Pero bueno, en este caso, obviamente, estamos viendo una página Como les dije, como cualquier otra Literalmente estamos viendo que en esta página Aquí nos aparece otra vez el cupón este Que lo vamos a utilizar más adelante Pero vamos a analizar como tal la página o la tienda Estamos viendo una tienda como otra Pero los precios súper bajos Aquí estamos precios hasta de 9 pesos, 10 pesos Y se entiende ya que son productos chinos Que bueno, se supone que son más económicos para exportación Aunque hay una cosa interesante Que pues bueno, según aquí no te cobran los envíos Ni el IVA ni la aduana Y a pesar de estas tiendas Supone que si nos cobran Yo, sinceramente, he comprado nada más en Wish En AliExpress nunca he comprado Pero pues tengo entendido que si cobran un IVA El cual es la aduana y todo esto Pero en este caso no nos van a cobrar ni un peso Aunque sean productos de Vienen de otro país, se supone En este caso estamos viendo aquí Que hay demasiadas secciones, categorías Las cuales están como cualquier aplicación Rulares Que es un dato interesante Que ahorita les voy a explicar Pero ahorita les voy a seguir explicando esta parte Domésticos, joyas y relojes Ropa De hombre Computación Moda Niños Juguetes Viajes Y bueno, hay un mundo de cosas Literalmente hay de todo Pero en marca china O en marca Se puede decir que económicas No hasta cierto punto Pero bueno En esta parte de aquí Estamos viendo los precios Como les dije La mayoría de ellos Por lo visto están Bueno, estos no Se esperaba Está en 50% Inclusive en 94% De descuento Son productos Los cuales Les digo que Pues me sacan de onda O sale algo Una tienda Que si realmente son originales O no Pero como les dije Estamos hablando de productos chinos Que no creo que son originales En este caso Obviamente Lo que les dije Que me llama mucho la atención Es en el apartado De telefonía móvil Porque Simple y sencillamente Porque si nos vamos A celulares Y nos van a aparecer Todos los celulares Que hay actualmente En esta plataforma Vamos a irnos aquí A smartphone Pero los precios Están un poco raros Porque están los precios Aquí aparecen 4 mil Pero hay precios Súper súper bajos Aquí como este celular Te dice 1,200 pesos Que es un celular Se supone Que es de los mejorcitos Y vale esa cantidad Inclusive aquí Si buscamos Y seguimos buscando Aquí aparece Mi celular mío Que yo compré Se puede decir Que me costó 6 mil pesos Aquí me cuesta 1 mil pesos Vamos a buscarlo Vamos a buscarlo Y van a ver los precios Los cuales se encuentra Actualmente Inclusive 1,500 O 6 mil pesos Si tú no has visto Ese video Te invito a que lo veas A ver aquí arribita En el cual te explico O vemos la primera vez Comprando en Dotto Esta página Donde compré el celular Que es este precisamente Y me ha sido súper bueno Súper cool Y pues muy originales Por cierto Pero en esta cantidad Mil pesos Se ve algo raro Pero bueno Los productos Hay de todos Como les dije La cantidad Es este Se puede decir que Precios bajos Hay una parte interesante Que cuando tú entras A cualquier producto Vamos a poner que este Nos va a aparecer aquí Para hablar con el vendedor O chatear inmediatamente Una cosa que pues Yo lo probé anteriormente Antes de empezar a grabar Y pues no me funcionó No sé por qué motivo Razón Nunca me contraron los mensajes Pero literalmente Todas las Se puede decir que Todas las personas O todas las tiendas Que venden dentro De esta aplicación O esta plataforma No tienen ninguna calificación Yo he checado en varios productos Vamos a darle para atrás Y vamos a iniciar a este otro Y van a ver Que nada No tiene una calificación Productos No nos aparece Inclusive La respuesta del chat Aparece el porcentaje De mensajes que contestan Pero yo ya envié Y no me han contestado Es algo raro Pero bueno Los productos Pues como les dije Dependiendo de la cantidad La calidad Y pues se puede decir Que precios bajos Porque son chinos Ahorita vamos a ir al proceso De compra Porque ya tengo otra cuenta Se puede decir configurada Para obviamente Comprar y darle Y pagar Y ahorita vamos a ver Como es el proceso Obviamente de pago Bueno Inicio de sesión Estarán viendo aquí Obviamente la página Bueno Como estaba Como costumbre Obviamente Si no se me dio Comentarles Es decirles Que pueden iniciar sesión Tanto obviamente Con tu correo electrónico Con tu cuenta Google O incluso Facebook Pero ya depende Ustedes De que quieren dar Información En esta página O esta tienda Que es china Pero pues bueno Les recomiendo Que solamente Den su correo No su cuenta Porque pues Es chino No Recuerden que son Muy peligrosos En esta parte Obviamente De aquí Ya tengo aquí Preestablecido Obviamente Mi carrito Vienen las cuentas Ya tengo las cosas Comprar En este caso Es una cartera Que pues bueno La escogí No Vamos a seleccionar aquí Y son obviamente Tres micas Los cuales Pues bueno Son dispositivos Que marroquieron Pero vamos a ver Las calidades Ya sé que en la cuestión De las micas No voy a ver tanto Si son de buena calidad O mala Pero en el caso Obviamente De la cartera Vamos a verlo Como tal Porque se supone Que esas especificaciones Que es de piel Se supone No Pero vamos a ver Lo vamos a darle Continuar aquí Automáticamente Nos va a aparecer Esto de método de pago Todavía no hay Una opción de entrega Le vamos a dar Aceptar aquí Automáticamente Aquí tenemos que meter Todos los datos Donde según Va a llegar el paquete Que esperamos que sigue En este caso Voy a cartar esta parte Porque pues bueno Son datos personales Que nos tienen que ver Y ahorita volvemos Y bueno Ya están En esta parte Obviamente Le vamos a dar En enviar nuestros datos Obviamente Del envío El cual Los van a enviar Los paquetes Se puede decir Hasta cierto punto Incluso aquí nos dicen Obviamente Todo esto Del pedido Pero le vamos a dar Continuar Y en esta parte Nos vamos al método De pago Obviamente De la aplicación Como tal Aquí le vamos a seleccionar El método de pago Como tal Y aquí hay varias formas Las cuales puedes pagar Puedes pagar Con tu tarjeta De crédito O débito O Oxxo Lo cual pues bueno Hay bien una acción Menos ¿Por qué? Porque no está La versión de Paypal O la opción de Paypal En este caso Voy a poner mis datos De métodos de pago Ahorita venido De que termine Obviamente Este proceso Y obviamente Ya configurado Para ya proceder A la compra Y esperemos los días En que venga El producto Bueno Y esto no es Obviamente En esta parte Ya seleccionado Nuestro método de pago Configurado Como tal Le vamos a dar En enviar Automáticamente Aquí nos debe aparecer Obviamente Que se está cargando Como tal Vamos a esperar Que nos acepten El método de pago Y nos vamos a dar Ok Vamos a seleccionar Obviamente Nuestra tarjeta Nuestro método de pago Le vamos a dar Confirmar Aquí Y automáticamente Le vamos a esperar A que nos caiga esta página En esta parte Obviamente Nada más nos falta Dar un clic Ya para finalizar la compra Le vamos a dar Realizar pedido Pero antes de eso Obviamente Revisen como tal Su información Que esté completa Obviamente De que le llegue el producto Y le vamos a dar aquí En realizar pedido Tengo miedo Porque pues No más no vaya señal Que nos Que nos estafen No Le vamos a dar Realizar pedido Automáticamente Aquí esperamos A que se nos caiga Como tal La página Y ya Aquí le vamos a dar En pagar Vamos a esperar Obviamente Que se nos caiga Como tal Esta interfaz Vamos a darle Procesar El pago Y en esta parte Se nos está cargando Una página negra Que no sé que es Y aquí dice La transacción Ha sido exitosa Nos ha sido aprobado Le vamos a dar Ok Automáticamente Aquí Obviamente Nos redirige A una página En el cual Se nos está diciendo Que están listos Para enviar Precisamente Me acaba de llegar Un correo Mientras hice la transición En el cual La abrí Y me dijo Obviamente Que ya el método De pago Se ha aprobado En cuanto Al día en que nos llegamos A ver Comprobarlo Ahorita Estuve dándoles vuelta Por como les dije La primera vez Que estoy Pidiendo a esta página O probándoles Ya que se han aparecido Demasiados anuncios En YouTube Y me decía Hacer este experimento Para que ustedes sepan Si realmente funciona O no funciona En este caso Me vi aquí Y no hay nada Y pues ahorita Para verlo Para que día Para que día nos llegan Los productos Nos vamos a abrir Vamos a poner Este primerito Y aquí Adentro nos va a aparecer Aquí que nos deben De enviar el producto Antes del 23 De este mes O sea El día de hoy Estamos a 17 Obviamente De este mes Nos van a llegar El día 22 Se supone Una semanita Por ahí O sea No es tanto No nos van a durar Se supone Que un mes Dos meses Así como las otras Páginas chinas Estas páginas Se puede decir Que son súper más rápido Vamos a probarlo Vamos a checar Si es real Bueno Para esto Vamos a probarlo Vamos a esperar Este tiempo Y les vengo diciendo A ver que sucede A ver si llegaron O no llegaron Este tiempo Pre determinado Y les sigo grabando Cuando vengan los productos Para comprobarles Su calidad Y si realmente Vale la pena O no vale la pena Comprar en shop Ahorita volvemos Bueno En unos días De que llegue el producto Y bueno Ya han pasado Aproximadamente Dos semanas Ya que fue pedido Los productos El 17 De este mes El día de hoy Estamos a 29 Bueno 13 días Un poquito Unas dos semanas Y un día Por ahí Pues bueno Me acaba de llegar El paquete Y pues decidí Empezar a grabar Para ver Pues el producto Como tal A ver Que tal salió Si salió Bueno O malo Si nos estafaron O no nos estafaron Sea el caso En este caso Un dato curioso Que se me dio Comentarles Y decirles Y abajito Me dice Recibido Pero si me meto Obviamente A los productos Me marca Como para marcar Si lo recibí O no Por lo visto Esta pues Aplicación O esta nueva plataforma Como tal Tú tienes que marcar Si realmente te llegó O no te llegó En dado el caso Es lo que veo Bueno También otra cosa Interesante Que vi Es que la paquetería Que me trajo Fue una paquetería Pues Se puede decir Que un poquito rápido A comparación De otras tiendas Como dijimos En el principio Pues solamente Pues bueno Utilizan generalmente Correos de México Que son Una paquetería De mi país Super super lenta En este caso Pues vino Con una paquetería Más o menos rápida Y pues bueno Me vino No al mes Yo esperaba Que iba a tardar más Porque como viene En China Pues se suponía Que iba a tardar más Pero me vino A las dos hermanas Y pues bueno Vamos a ver Que tal me llegó En este caso Vamos a decir La producción Que nos pasa El paquete Me vino A los dos paquetes Y pues bueno Estos dos paquetes Vienen pues envueltos Con pues Un plástico negro Y de igual forma Con la información Que es referente A donde vivo Y todo esto Y bueno Ahora vamos a pasar A ver Se puede decir Un pequeño unboxing Para ver si realmente Pues funcionó Si realmente Vinieron las cosas bien Para marcar después En la aplicación De que me vino Porque si no También comentarles Y decirles Que en la aplicación Como tal Me aparece Que pues Hay una opción De devolución Y reembolso Y bueno Ahora pasamos A la transición En la cual les enseñamos Todo lo que vino Aquí vamos a abrir Primero este paquete Que se puede decir Que es el más Menos pesado Y que se puede decir Que no ligero Porque aquí Hice ligero Por cierto En este caso Pues supongo Que es la cartera Que pedí Vamos a abrirlo Para ver Que tal va Y pues bueno Ya vamos a dejar El cuchillo a un lado Vamos a abrirlo Con las manos Pues como les dije Parecía que era la cartera Como se los mencioné Que si no mal recuerda Aquí estarán viendo El precio Pero fueron menos De 100 pesos O fueron 100 pesos Y tantos Cientos tareas Algo fue una Cosa se puede decir Que hipotéticamente Barata Para se puede decir Que lo que nos enseñaba En la publicidad Inclusive Que ahí estarán viendo La imagen Como se encuentra Y pues aquí Vamos a ver Si realmente Es lo mismo De la imagen O es otra cosa Y que estamos viendo De por si Al comienzo No se si nos puedes acercar Si nos puedes enfocar En números chinos Porque como les dije Son productos chinos De esta tienda Y pues después de esto Pues bueno De principio Otra vez Esto Pues trae como una cartera Normal ¿No? En cuanto a la calidad Bueno Esto En cuanto a la calidad Pues Pues no es que Esperemos mucho Por esta cantidad De dinero Que es muy poca Pero pues Pues no se ve tan chafa O sea Si nos estamos dando cuenta Bueno si lo pueden apreciar Creo que no El material Pues no se ve tan Tan sintético Como tal Se ve Puede ser que Una imitación De piel Pero pues no es piel Porque les dije Porque les dije Ese es el precio Pero pues Está bien O sea A mi parecer Pues si vino bien La cartera Ahorita vamos a ver El siguiente paquete Que creo que este va a ser En la otra sesión Para que se vea Ya que esto Si es un poquito delicado Para abrir Pues de manera Normal Y bueno Aquí estamos En la transición Que ya saben Como siempre La mesa Pues un poquito Fake Pero pues es lo que hay En este caso Es el producto Este que les dije Del otro lado Está la información De envío Y pues vamos a abrirlo Como tal Para ver si Realmente Pues vino Lo que vino Que en este caso Eran tres micas A ver si no vinieron Quebradas Que es la Pues el miedo Que tenía Ya que pues Viene desde China Pero vamos a ver Si realmente Me vinieron las tres También Porque pues Nada más fue un envoltorio Y no sé si vinieron las tres Porque las tres Están de diferentes tiendas Por lo visto Esta pues compañía nueva Pues lo que tiene Es que reúne Todo en su centro de acopio Como lo hace mercado O otras tiendas Y pues que realmente Después lo envía Vamos a verlo Si realmente Después de esto Me vino Bueno Espera Me vino En un envoltorio De unicel Que pues bueno Luego seguro A comparación Pues yo he comprado Micas en Amazon Y en mercado Pues me viene solamente Con un envoltorio De espuma En cambio Este pues lo veo Más seguro Porque pues viene Dentro de otro Envoltorio De unicel Que es lo bueno Luego bueno Vamos a abrirlo Y en este caso Me vino pues La tirita Esa que siempre traen Y no 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 Vino una Vieron dos Me faltaría Como tal Una Y la otra No sé Que se hizo No veo No veo Una Y estamos viendo Que no sé Por qué motivo Razón Solamente Me enviaron Dos O sea No sé Si me va a llegar Todavía Una Otra O si Nos van A dejar Así Pues si De ahorita Voy a marcar Una aplicación Que todavía Me hace falta Pero vamos a esperar Hasta el tiempo Máximo Que me dice La aplicación Que es Ah me falta Una semana más Para ver si viene Otro paquete Y con la otra Si no pues La estaré dejando Pues aquí En el video Que pasó Para ver Si realmente Vale la pena Porque hasta ahorita Voy a abrirlas Voy a verlas Para ver Que Que hayan venido Bien Que no hayan venido Quebradas Y pues Estamos viendo Que realmente Se vinieron bien Pero me hacen falta Una O sea No me sirve Nada Que me vengan Dos Y yo pedí Tres En este caso Esta es otra Y pues bueno Me hace faltan Dos Y pues bueno Ahorita viendo Captando bien No lo había notado Ahorita que me dijo El camarógrafo Que me está dando Mi hermano Pues que Si nos damos cuenta Es la misma Mica Yo pedí Atrás Dispositivos Diferentes Entonces no sé Si se equivocaron O que pasó Ahorita lo voy a ver En la aplicación Pero literalmente Son las mismitas O sea Nada más Un dispositivo De mis otros dispositivos Que eran No me vino Como tal Voy a esperar los días Para ver si todavía vienen A ver si Si puede ser que sea eso Y si no vienen Pues bueno Veremos un avance En otros días Para ver si realmente Si vale la pena O no vale la pena Pero pues en la cartera Si me salió bien En eso todavía Pues me vieron repetidas No sé si me van a venir Las dos que vienen O me valieron Una y una Y nada más me van a enviar Otro diferente Pero bueno Esperamos estos días A ver que pasa Y los mantengo informados Bueno bueno El día hoy 6 de abril Me llegó literalmente El último paquete El cual pues Si nos estamos dando cuenta Del primer paquete Que me llegó el 29 Pues pasaron 8 días El segundo paquete Me llegó el día 31 de marzo Aquí estarán viendo Un videito En el cual pues bueno No les grabé El último ¿Por qué? Porque simple y sencillamente Es lo mismo que mi Casi va a estar aburrido Pero aquí están viendo La que es la que tiene Posta en mi dispositivo A lo cual pues bueno Pasando estos días Pues puedo sacar Una conclusión Si es buena o mala opción Al venta de comprar En shoppef.com.mx En mi caso O bueno en su caso Ustedes no sé De qué país me vean En esta cuestión Pues bueno Si nos están dando cuenta Ustedes se preguntarán ¿Por qué tarda tanto? ¿Por qué vienen En días diferentes Los productos? Simple y sencillamente Por lo cual Me he estado dando cuenta Es que esta plataforma Es como un tipo Mercado libre Pero versión china ¿Por qué? Porque en esta plataforma Hay vendedores Obviamente chinos Los cuales Venden sus productos A extranjeros En este caso Pues a mí no Que no soy de China Y pues como tal Pues por eso Depende de tu vendedor Como tal Va a tardar el producto Algunos vendedores Pues no tardan Algunos sí En este caso Vieron que los primeros Dos que me vinieron O vinieron los tres Sí me vinieron Pues rápidos Los últimos dos Que fueron las últimas Dos micas Que por cierto Si me llegaron Pues me tardaron más Pero pues el caso Es que vino Vino súper bien Todo Se puede decir Que esto Múltiple Les dije De mercado Inclusive un poquito Más seguro O le da seguridad Al usuario De comprar ahí Simple y sencillamente Porque en el apartado Aquí estarán viendo Un videito Que les grabé Súper corto Que les pide Al momento Que llegue a tu producto Que confirme Si realmente Vino tu producto Bien O si vino fallado En caso de que Venga fallado Se supone Que te dan Como un seguro O una devolución Del producto Que ahí si no se Supongo que hay que Devolver el producto Hasta China No se como está Ahí el asunto Porque me vino Todo bien A lo cual Pues se puede decir Que puedo tomar Una decisión final Y puedo decir Desde mi perspectiva De las cosas Que he comprado Que son muy pocas Hasta ahorita Porque pues ya Mandé a pedir más Pero todavía Me va a llegar Se puede decir Que si es seguro Si esperas Un producto Pues barato China Principalmente No original Y seguro Se puede decir Que si te vengan Los productos No como otras plataformas Que nunca te llegan Los productos Se quedan perdidos En la nada En tu dinero Y pues se puede decir Que si es buena opción Obviamente No lo esperes Que te venga Súper rápido Te digo Depende De tu vendedor Puede ser Que te venga rápido O te venga lento Pero si es buena opción Al momento de comprar Pues en esta página Y pues No gastar mucho Y pues esperar Los productos chinos Que es lo que Y pues bueno Yo creo que Si vamos a dejar El video Y espero que le haya funcionado Y le ha agradado Este pequeño contenido Que tengo trayendo esta vez Estos videos existenciales Que ya sabes como son Y que bueno Pues dígame De que otra tienda Puede ser que China No se dime De que tienda Quieres que haga Un experimento Puede ser que lo traiga Para que a ustedes Les guste Les agrade Y les funcione Que es lo principal De todo Muchas gracias Por todo el apoyo Y nos vemos En lo próximo video No se cuando Porque pues Estoy en la escuela Y eso Pero Pero pues pronto Puede ser Bye Chau Gracias por ver el video.